Nosotros queremos convocar a todos los vecinos del barrio cooperativa porque hoy a las 18.30 llegan la gente de la municipalidad, Secretaría de Gobierno, Obras Públicas y otras secretarías más. Le damos gracias por la buena voluntad de habernos escuchado para reunirse con los vecinos. ¿Qué es lo que le van a plantear? Y bueno, la planteación ya está, yo como le dije a él, acá el barrio cooperativa es uno de los barrios más viejos y muy abandonado, nunca se hizo nada, ni ninguna gestión. Tenemos problemas de cloaca, problemas de las calles, de agua, de iluminación, cordón cuneta. Vamos a pedir las cosas más importantes, lo que nos puedan hacer las obras acá en el barrio. Bueno, vemos que están limpiando ya eso que ustedes pedían la vez anterior. Sí, gracias a Dios, está pasando la máquina y bueno, le damos gracias también a ellos que nos escucharon y están pasando la máquina. Para limpiar un poco el costado que se junta agua y yuyo, porque está muy descuidado esa parte. Bueno, entonces, la convocatoria de todos los vecinos, ahora es 18.30 en el playón. Sí, en el playón deportivo, la 18.30, por favor, a los vecinos que concurran, que no nos dejen solo, porque siempre somos unos cuantos que estamos luchando por el barrio y no se convocamos todos. Y si que nosotros estamos todos del barrio, pensamos, pienso yo, de que vamos a tener más respuesta y más rápida, porque es necesario que estén. Porque si que nos ven a algunos cuantos, quizás dicen, no tienen tanta importancia, no tienen tanta necesidad y la gente ve eso también. Y como yo y como mi vecino, como todos los vecinos de acá, necesitamos nosotros que se llegue a la municipalidad para que nos den una solución. Es importante que vengan y por lo menos que nos arreglen las calles, tema de agua, es impresionante la cantidad de necesidad que tiene el barrio.